Buenos días profesora, buenos días compañeros, hoy vengo a presentarles una exposición sobre la obra literaria, un mundo para lluvia, escrita por Alfredo Obrecht Echenique. El doctor nació en 1934, no, 1939 y actualmente se tiene 83 años. Sus padres fueron Francisco Obrecht Arrumpida y Elena Echenique Abazón. Sus estudios en la primaria fueron en el Colegio de Lima Inmaculada del Corazón y sus estudios en la Universidad Nacional de San Marcos y en 1964 obtuvo una beca para irse a Francia por un año para estudiar en el Colegio de la Universidad de La Sorbona. Él se casó en tres ocasiones y con que en este caso fueron con Maggie Revilla, Pilar de Vega Martínez y Ana Chávez Montoya. Sus obras fueron Un Mundo para Julius, Tantas veces Pedro, Dos Señores Conversan, La Vitalitis de Tarzán y La Exagerada Vida de Martín Romagna. Ahora que les hablé un poquito sobre el autor, ahora voy a pasar para introducir la ubicación a Dios. Julius es el personaje principal y es hijo de Susan y niño que cuida a Vilma, su niñera, hermano menor de Santiago y Bobby y su única hermana a la que era únicamente cercano, era Cindy. Y sintió mucha pena de morir por perderla en un distante. Carlos es el chofer de Julius y Daniel es el mayordomo de este. Y ahora que introducí un poco sobre los personajes, voy a pasar a hacer un resumen de la obra. La historia comienza cuando Julius tenía, no solamente tres años, con la muerte de su padre, que este tenía cáncer. La vida de Dios mayormente se remonta en su casa palacio y especialmente por los empleados, justamente firma a su niñera. Su hermana Cynthia era la única que era cercana a él y una vez en la Cynthia llegó a tener una enfermedad, y es por eso fue llamada a los Estados Unidos, pero esta finalmente, por ese tiempo su madre Susan llegó a conocer a Juan Lucas, un millonario aficionado al gol. El tiempo después Susan y Juan Lucas se terminan casando, pero Julius no está de acuerdo con esa relación. Firma hace su venta de denuncia por haber sido acosada por Santiago, hermano mayor de Julius. Van de vacaciones al country club y Julius conoce a una chica muy mayor que él y se termina enamorando de ella, pero los dos únicos defectos eran que la chica era muy mayor que él y esta tenía ya novio. Tiempo después Santiago también se va a los Estados Unidos para seguir con sus estudios. Y Bobby antes tenía una novia, pero esta novia le termina poniendo el gacho por su novio, y este lleno de furia, pues, le empieza a robar dinero a su madre y meterse en el mundo de las drogas y el alcohol. Y su madre al enterarse de esto, termina poniendo todo su dinero en una caja fuerte, y Julius era uno de los únicos que tenía esa llave para entrar a la caja fuerte. Entonces Bobby le pide a Julius que le dé la llave con la condición que le diría con quién se acostaría esa noche. Y Julius le da la llave y unos minutos después se remonta el nombre de Birma en todo el pueblo. Y Julius, al recuerdo, aquí se dice que Birma entró en el mal camino y que ahora es una prostituta. Y Julius al oír eso se entera de que con quién Bobby se iba a acostar esa noche sería Birma. Y Julius termina llorando en soledad. Mi opinión sobre esta obra es que me pareció muy buena y recomendable para todos, para el público en general. Y que nos da una gran lección de vida que... 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 No puedes juzgar a la gente por su condición física o... De dinero. Y otras cosas sin importancia es... Y... Porque también el dinero no es todo para su ferita. Agradezco a la profesora Nati que me ayudó a hacer este trabajo posible. Y a todos los presentes de la hora por la misma función. Gracias. Aplausos para sus compañeras. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.